Tras ser aprobado en Junta de Gobierno local y como se recoge en el informe realizado por los servicios jurídicos municipales, la Delegación de Industria podrá otorgar licencias de apertura provisionales. De esta manera el Ayuntamiento quiere desbloquear los más de 2.000 expedientes sin resolver que se acumulan tras la anulación del Plan General de 2010. Una situación también agravada según el portavoz adjunto José Eduardo Díaz por la inacción del tripartito. Los establecimientos afectados serán aquellos que se encuentren en edificios fuera de ordenación o con licencia de 2010, pero además hay otros supuestos. En establecimiento ubicado en edificio con licencia de obra que no se ajuste al Plan del 86 y que no tengan infracciones reconocidas y en cuarto lugar se podrán dar esta licencia de apertura siempre y cuando no infringan o tengan sentencia en contra de esos edificios. Otra de las líneas en las que se trabaja es en la elaboración de un informe de impacto ambiental solicitado por el Gobierno andaluz que se incorporará a las normas urbanísticas ya aprobadas. Volver a redefinir cuáles son esas normas para contratar de manera inminente en las próximas semanas ese informe de impacto medioambiental de manera que podamos traerla e incorporarse en el paquete de normas urbanísticas de nuestro Plan General y por otro lado estamos trabajando en unos criterios de interpretación entre urbanismo que tuvo la responsabilidad de informar la licencia de apertura durante muchos años, sobre todo los años de vigencia del 86 y mi departamento. El equipo de Gobierno espera que antes de que finalice el verano todas estas herramientas estén ya en marcha. De cualquier manera la delegación continúa estudiando esos 2.000 expedientes que ya ha reducido en medio millar. Además ha hecho balance de las licencias otorgadas en mayo que se incrementaron de las 54 en 2017 a las 88 de este año.